Comunidad de todas las generaciones, cuna de mi pueblo, brillante unza de duro fuego que hace arder el conocimiento. Yo no quiero ser parte de ningún juego, quiero conocerme y aprender a saber consumir el tiempo, para saber siempre es el mejor momento. Moyendo, Pedregal, Arequipa, Camaná, si soy de Oriente o vengo del Imperial, todos vamos a lo mismo que es despertar, a saber que ahora puedo ensoñar despierto, a pasos cortos o pasos grandes todos cuentan, así la meta se divisa lejos. Y las oportunidades, yo las escojo, cruzo Pacífico, Índico o el Mar Rojo, con tal de superar esta curiosidad. Universidad multicultural, si no aprendo de mí mismo, la marea subirá hasta mi cuello, si no empiezo ahora se posterga, el viento lo hace polvo y te congelas, y no es el punto. Estoy pintando mi propio lienzo, se trata de sumar y no restar momentos, estoy más cerca de lo que creo, creo, imagino y lo siento. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!